¡Saludos! Yo soy Omega y estamos en mi versión de Inazuma Eleven Great Road of Heroes, capítulo 3. Que ya sé que ya no se llama Great Road of Heroes el juego, que lo han cambiado a Victory Road, ¿no? Con las noticias que salen de Inazuma Eleven y tal, pero bueno, no sé, empezó la serie así, no sé si va a cambiar el nombre o algo. De momento se queda como mi versión de Inazuma Eleven Great Road of Heroes, igual aprovecho que han hecho el rebranding ellos para cambiar yo el nombre de la serie, pero de momento se queda así. Inazuma Eleven Great Road of Heroes. Episodio número 3. El espíritu del Raimon. ¿Vale? Bueno, pues como sabéis, el episodio 2 ha llegado a los 20 likes, de hecho os voy a dejar por aquí la imagen, ha llegado a los 22 likes, tiene 161 visualizaciones, tiene unos cuantos comentarios, o sea que he leído bastante bien el vídeo. Y nada, como prometí, habéis superado la meta de likes y aquí pues os traigo el episodio número 3, que espero que os guste. La verdad es que me ha costado bastante porque lo he hecho muy a contrarreloj, porque no me esperaba que fuese llegar tan rápido a la meta de likes, la verdad. O sea, a mí me pilló en Andalucía, en casa de mi tío de vacaciones, ¿sabes? Lo de los 20 likes y no tenía ni mi ordenador ni nada. Y bueno, no os voy a dar la chapa más. Que ya está hecho, disfrútenlo, espero que os guste. Y si os gusta, pues apoyarlo, que ya sabéis, los likes son importantes. Y nada, nos vemos al final del vídeo y te comento cosillas. Venga, disfruta el vídeo. El capítulo comenzará con nuestro personaje hablando con Mark en la habitación, acerca de todo lo que Server dijo. Chado se revelará como Server, quitándose la capucha. Y dice que le envía el líder para acabar con esta farsa, derrotando al Raimon y rompiendo la continuidad de esta línea temporal para hacerla desaparecer para siempre. Intentando recordar quién era Server, sin sacar nada en claro. Mark está emocionado por la fuerza de Server y dice que le encantaría enfrentar a rivales tan fuertes como él. Y que se alegra de formar parte de este Raimon Multiversal. Al día siguiente se produce el entrenamiento, donde se verá en una cinemática a los jugadores corriendo, pasando, chutando y demás. ¡Y el foster a la cabeza! ¡Jadow! ¡Housing! ¡Ida a presionarle! ¡Kevin! ¿Qué te parece? ¡Jadow! ¡Axel! ¡Axel! ¡Ha roto la defensa de un modo brillante! ¡Mark, prepárate! ¡Vale! ¡Ah! ¡Dornado de fuego! ¡No! Al acabar, todos estarán cansados, pero Mark les insta a entrenar más, aludiendo a que en el último partido, de no ser por nuestro personaje, no habríamos podido ganar, y no podemos depender de ellos siempre, de modo que todos vuelven a entrenar. Sony nos lleva a su despacho, y allí nos manda a conocer a los nuevos integrantes del complejo, a Andrea, la cocinera que nos venderá comida para los viajes, a George Firewheel, personaje que al igual que en el Nazo Malia 1, nos servirá para cambiar a los jugadores de sitio entre los que ya hayamos fichado. Este personaje estaría desde el principio en el complejo, lo que pasa es que en la historia nos lo presentarían ahora. Y por último nos mostrará los vestuarios, donde podremos cambiar el escudo y la equipación del equipo cuando nos apetezca. Con esto pasa el día, y al salir del vestuario para volver a la habitación, vemos que en el campo Arion, Mark y Namori aún están entrenando. Nuestro jugador es invitado por Mark a participar, y le dice que pronto todos serán tan fuertes como lo es él, lo que hace sonreír a nuestro jugador. A la mañana siguiente, el equipo estará preparado para el partido, y el jugador deberá ir a la sala de los portales. Al entrar comenzará el tercer partido, que será contra el Brain en la línea del Inazuma 11 original o contra el Poderosa Fe en la línea de Inazuma 11 GO. Esta vez están Server y un encapuchado más en las gradas, lo que inquieta a los jugadores del Raimon. Los jugadores creen que debe ser un compañero de Server. Nuestro jugador se pregunta qué harían allí, pero el entrenador dice que no le prestemos atención a esa clase de cosas y que el partido es lo importante. Server sonríe a nuestro personaje y el partido comienza sin restricciones. El partido se desarrollaría sin ningún tipo de restricción, es decir, podemos marcar los goles que queramos, pero debemos ganar. Y al finalizar esta parte, se verá que el entrenador rival dice que ya ha recopilado todos los datos necesarios y se va del partido. Nuestro personaje ve que los encapuchados también se han ido de las gradas, y el partido se reanudará, de nuevo sin restricciones. El jugador podrá jugar libremente y deberá ganar. Tras esto, los jugadores volverán al complejo en la Zuma extrañados, y Mark, con nuestro personaje, van a hablar con Sony de lo ocurrido, el cual no le da mayor importancia. Todo transcurre sin mucho revuelo hasta el día del siguiente partido. Antes de ir a la sala de los portales, Sony y el entrenador llaman a nuestro personaje, Arion, Mark e Inamori, al despacho, y nos dice que llevemos a los tres con nosotros, que han estado entrenando mucho y cree que serán útiles en el partido. Nuestro jugador acepta, y tras reclutarlos vamos a la sala de portales donde llegaremos al partido que toque. El otaku, si estamos en la línea original, y la Royale Academy si estamos en la línea de GO. En el terreno de juego, vemos a Server con otro encapuchado entre las filas del equipo contrario, lo que molesta a nuestro personaje. Mark, Arion e Inamori le dicen a nuestro personaje que no se preocupen, que ya le ganamos una vez. Junto a Server, el otro encapuchado se revela como Skipper, que tras hablar con Server, irá al centro del campo, donde sonríe a nuestro personaje. El partido dará comienzo sacando el equipo contrario, con Inamori, Mark y Arion en el campo. Skipper recibirá el balón y se lo pasa a nuestro personaje. Nuestro personaje confundido se queda quieto, y en ese momento Skipper hace una brutal entrada que lesiona a nuestro personaje. El árbitro para el partido y saca una tarjeta roja a Skipper, por la entrada que ha hecho nuestro personaje. Este se va sonreiendo y burlándose, y nuestro personaje debe de ser sustituido. Los jugadores originales del equipo rival no aprueban esta táctica y se enfadan con Skipper y Server, pero Server les dice que se callen, que él les prometió una victoria y con esto está garantizada. El partido continuará de manera normal, solo que no será posible para el jugador marcar goles. Todo ocurrirá así hasta que cerca del final, Mark, Arion y Inamori miran apenados a nuestro jugador y ven el marcador empatados. Las órdenes del entrenador ahora son que tiren uno de ellos, entonces el jugador podrá controlar libremente el partido. Y cuando tiren Inamori, Arion o Mark a la portería rival se desbloqueará una técnica de tiro para el jugador que tire, el Raimon Spirit, un tiro combinado de los tres jugadores que destrozará la portería de Server justo antes del final del partido. Todo será alegría e irán a acelerar al banquillo el gol donde Mark le dirá a nuestro jugador que ya le había dicho que serían tan fuertes como él. Server los mirará con odio y Skipper se acerca a él y le susurra, solo dos no podemos hacerlos caer, necesitamos un equipo al completo. O no, ya depende de si me encaja a mí con la historia que tengo pensada o no, lo haré o no, pero que ponen en comentarios y tal, que luego se agradece, que cuando luego estás leyendo y dices, joder, le ha gustado a la gente, pues como que lo haces con más ganas el siguiente, ¿no? Así que eso, comentarios, también darle los likes, ya sabéis, cuando lleguemos a los 20 likes, pues subiré la siguiente parte, o sea, yo cuando llegue a los 20 likes lo subo a Twitter en plan, eh, ha llegado los 20 likes, dos semanitas y tenéis el nuevo vídeo tal, y me pongo a trabajar en ello para tenerlo en dos semanitas, que bueno, yo en eso ya lo tengo escrito, pero hay que editar, hay que recopilar las imágenes y todo, es una movida de cojones. Así que, nada, eso sería todo, la verdad, sí que es verdad que me gustaría que la calidad fuera un poco mejor, un poco más pro, ¿sabes? De estos tipos de vídeos, porque yo luego lo veo y digo, al final son imágenes de Google, él, sabes, que están puestos, que tiene transición y se mueven y cosas, pero que no es animación ninguna, en este por lo menos he metido un trozo de animación de la serie original, pero bueno, por ejemplo, la técnica esta del Raymond Spirit me hubiera gustado, que pudiera haberla animado y tal, pero yo no sé hacerlo y no voy a meter pasta en el vídeo, porque la pasta que meta la voy a palmar, porque yo con esto no voy a ganar dinero, ni de putísima coña, ¿sabes? Porque soy un canal muy pequeñito, sé dónde estoy, sé lo que puedo hacer y lo que no. Entonces, los recursos son los que tengo y este es el resultado con los recursos que tengo. Así que, nada, también agradeceros mucho el apoyo que están teniendo esta serie, porque la verdad es que los dos vídeos que van hasta ahora han entrado en el top de mi canal, han tenido más de 150 visualizaciones cada uno y evidentemente más de 20 likes, ¿no? Así que muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo la serie, de verdad, me hace mucha ilusión que os guste. Y nada, espero que os haya gustado, suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo.